¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Color A.G. Señoras y señores, hoy vamos a preparar una receta froliciaca. Me pidieron que haga una receta froliciaca. Y vamos a preparar unas brochetas de camarón. Y solo llevan camarón. No le voy a meter cebolla para que no tenga el fogonazo. Claro, obvio. Respectivo a esta froliciaca. Vamos a trabajar con una cantidad muy moderada de ajo. Muy poquito ajo para que tampoco sea el fogonazo. Entonces. Y siempre por cualquier cosita, ya sabe, lleve su cepillo de dientes. Claro. Por supuesto. Tendré una invitada muy sexy más adelante también. Aparte, mi compañera, que siempre es bella y sexy. Señora y señores, los ingredientes son los siguientes. Camarón. Camarón, camarón, camarón. Pelado y desvenado. Vamos a hacer un marinado. Lo vamos a condimentar con aceite de oliva. Le pondremos naranja. Sumo de limón. Como le dije, una cantidad moderada de ajo. Vamos a utilizar... Bueno, ya depende de usted. Si le gusta el ajo y quiere ahí echárselas muchas con ajo, no hay problema. Échale más. Porque sí es rico. Eso sí es rico. Le vamos a poner jengibre rallado. Le vamos a poner albahaca fresca. Un poco, escuchen bien, un poco de miel de abeja para que quede ligeramente lampreadito. Ligeramente lampreado. Y le vamos a poner estos hermosos ajíes que me ha conseguido la producción. A gusto, nada más. Hasta que llegue la invitada sexy. Así es, mi gordito. Una invitada sexy que a usted le encanta. A usted le... A usted le encanta, mi querido gordito. Pero espere, espere. Ya mismo, ya mismo llega. Mientras tanto, nosotros podemos ver algo que también nos encanta. Claro. Rose. Póngale play. Póngale play. Derbez es uno de los artistas que a diario le gusta publicar en sus redes sociales imágenes que hablan sobre su vida personal y profesional y, por supuesto, esta vez no es la excepción. Derbez subió a Facebook una imagen en la que aparece al lado de sus hijos, entre ellos su yerno y Aislinn Derbez, quien le dará su primer nieto muy pronto. A través de la fotografía, que es un montaje, preguntó algo a sus seguidores. ¿Alguien cree que la bebé de Aislinn y Mauricio se va a parecer a mí? Dale like si crees que sí. Por otro lado, Itati Cantoral reveló en sus redes sociales que está separándose de su esposo, el productor Carlos Cruz. La actriz de 42 años hizo el anuncio mediante su cuenta de Twitter, donde escribió, Con mucha entereza y honestidad, quiero comunicar a toda la gente que a lo largo de mi carrera me ha demostrado siempre su cariño, que Carlos y yo hemos decidido disolver nuestro matrimonio. Cantoral agregó que ella misma había decidido dar a conocer la noticia porque no quiere que se divulguen rumores o información falsa sobre su separación. La actriz y el productor contrajeron matrimonio en el 2007 y un año después tuvieron una hija, a la que pusieron el nombre María Itati. Ahí está mi gordito. Me gustó. ¿Qué fue lo que más le gustó? Me gustó todo. Bueno, mi gordito, muy bien, me encanta que le haya gustado. Te grafique pues para decirle qué es lo que más me gustó. ¿Qué le pasa? Te ponga la graficación en este momento en la pantalla porque le creo que te pasa en otro momento. No, no, a mí me encanta que a usted le haya gustado Mundo Rosa, yo lo hago siempre con mucho cariño. Siempre me pone a Ashley, siempre me pone a Iskla, siempre me pone esas lindas modernas. Siempre yo estoy agradecido. Bueno, dejemos así Mundo Rosa, gordito, yo estoy continuando con lo que ya voy a hacer. ¿Qué? Ya, ok, vamos a empezar, señoras y señores, entonces para hacer esta preparación lo que vamos a hacer es... Dejete de irse de mí, ¿qué le está pasando? Ay, no, gordito. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa a ti? Ya, ¿qué le está pasando? Lo que voy a hacer primero entonces es tomar este jengibre. Qué rico es el jengibre, ¿no? ¿Ven? ¿Huela, huela? Qué rico, ¿no? El jengibre, vea, pega full. Pega full. Entonces vamos a poner una generosa cantidad de jengibre. Rayado. Arroz. Rayadito. Ah, ¿verán que esto? A uno le descongestiona. Es difícil pegar el jengibre. A uno le descongestiona hasta las vías respiratorias el jengibre. Claro. Mire usted, vamos a poner entonces este jengibre rallado, voy a despegarlo con mucho cuidado. Pero hay que poner una cantidad medio moderadita, ¿no? Porque sí. No, a mí ese me gusta fuertecito. Sí, fuertecito. Claro, así vea. Una media cucharita, ¿no es cierto? Eh, chile, yo después. Verá que es afrodisiaco y esto, como le digo, le destapa hasta las vías aéreas. Le descongestiona hasta la Simón Bolívar en día de lluvia. Es una maravilla esta. Por cierto, vean, quiteños, este llamado es a la conciencia, es al cariño. Si ya sabemos que llueve en Quito, manejemos despacio, sobre todo por la Simón Bolívar. No por tener un carro grande, nuevo, llantas nuevas, no se va a estrellar. Y manejemos despacio, pues eso es lo importante, no seamos tan dejaditos también. Sí, es verdad. Entonces, eso con todo el cariño del mundo, ¿no? Con todo el cariño, por todo. ¿Cómo es? Con todo el cariño. Voy a poner sal. Ya, es que hay la salsita. Pimienta. Sal y pimienta, una generosa cantidad de sal y pimienta. Una generosa cantidad de pimienta. Vamos a ponerle zumo de limón. Zumo de limón. Muy bien. Vamos a ponerle un poco de zumo de naranja. Zumo de naranja. Cantidades adecuadas y necesarias. Rico. Voy a poner la miel de abeja. Mire cómo cae, que es el zumo. ¡Falilad! Más o menos una cucharada y media de miel de abeja. Por favor. Ya. Una cucharada y media de miel de abeja. Y vamos a dejar igual con este marinado por unos aproximadamente 12 minutos. En este caso, evidentemente, lo vamos a hacer rápido. Lo único que faltaría por adicionar a esto, mi cari preciosa, es del ají picadito muy fino. Las hojas de albahaca fresca, que van a ir muy frescas también, pero muy finas. Y el ajo, que es a gusto. Esto me voy a quedar poniendo yo. Es de cantidades moderadas, como les dije, para que no se eche el fogonato. Para que no se eche el fogonato. Exacto, por favor, un poquito de respeto con el ajo. Eso depende ya de cada quien, pero si a usted le gusta el ajo y a su pareja también. Después se pongo unas dos mentitas y listo, pues ya pasó. La menta pega full, pues antes de un encuentro muy... ¡Claro! ¡Claro! Porque, ¿sabe qué? ¡Claro! Sí, sí, la menta pega full, quedémonos ahí. Porque el ajo sí da buen sabor. ¡Claro, por supuesto! Sí, 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 y la menta pega full, no hay nada que hacer, definitivamente. Después me dirá por qué. ¡Musca! Porque le da buen aliento, pues, oiga, porque le da buen aliento. ¡Ay, ya lo mejor! Listo, esto es una receta provisada con todo el cariño del mundo, señora. Esa música... Pero póngame el retorno acá, hermano, ¿só de aquí? No. ¿Quién viene? ¿La novia de Rondamón? ¿Qué? ¿Por qué? ¿La vecina de Rondamón? ¿Por qué me ponen esa música? ¿Qué pasó? No sé. ¿Y sabe qué, gordito? Yo estoy cocinando, por favor. Yo estoy cocinando. No sé, yo ya me estoy asustando. Ya. Porque está bajando el color del estudio, las luces. Está bajando el color. Y a mí me está subiendo el rojo, en cambio. Me está subiendo el color. Yo estoy trabajando, estoy cocinando. Azul con azul, yo no sé qué pasa. Azul con azul. ¿Por qué? Porque va... Vaya. Hola, niña Gaby. ¿Cómo le va? ¿Cómo va a pasar? Qué desolida. Hola, mi bebé. Qué rico. Ay, no. Como que... Como que coincidieron, ¿no? Es que yo vine a Azul, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque quería estar a su lado. ¡Ay, qué bonito! No, no, no. Yo... Un sartenazo. Oiga, lo que pasa es que soñamos y pensamos juntos nosotros ayer en la noche. Entonces, gordito, va a Azul y yo a Azul. Oiga. Tuvieron esa conexión. Esa conexión. Esa distancia hubo una... Esa conexión a larga distancia. Pero ¿saben qué me, gordito? Esa única que funciona. Oiga, pero... Dígalo, dígalo. No, dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo. Oiga, sí que usted está el cumpleaños, ¿no? ¡Sí, está el cumpleaños! ¡Bravo! ¡No me voy a preguntar si usted está el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi bebé! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi bebé! Dígalo, gracias por pasar aquí junto a nosotros en tu super cumpleaños. ¡Eh! ¡Ven a la cumpleaños! ¡Ven a la cumpleaños! ¿Qué pasó? ¡Ah, hay una mariluna, por favor! A ver, yo voy, yo voy. Permiso. Gracias, mi cari hermosa. Permiso. Ustedes son un anís. Gracias. Ustedes son un anís desnuestrado. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Qué precioso! ¡Los quiero con todo mi corazón! Les trajimos una tortita. ¿Soplamos ahorita a mi crucita bella? ¡Un anís! ¡Harta bella, bella! ¡Uy, qué bueno! Bueno, voy a decir mi edad para que no me digan. ¿Por qué no dice Gaby Esconde? Yo cumplo 30 añitos. ¡Ah, bien! ¿30 añitos? Sí, 30 añitos. Eso a la tercera, tuve el tercer escalón. Sí, eso, muy bien. Eso a la tercera edad. ¡Hablo en serio! No, pero yo ya subí el tercer escalón hace rato. ¡Uy, qué bonito celebrar con ustedes mi cumpleaños! Súper contenta de tener personas maravillosas de mi vida. Dios pone a las personas correctas en el camino y realmente para mí, todos ustedes, todo el equipo, realmente son mi familia. Los quiero con todo mi corazón. ¡Qué linda, Gaby! Muchísimas gracias. Ya se acabó, no me diga eso. Ya se acabó, el dispero ya. Le toca soplar así como la mitad. Bueno, no importa. Ahí voy. Solamente quiero contarles que si usted perdió a su ex, no se preocupe y quiere recuperarlo, no se preocupe, nosotros vamos a estar aquí junto a Carlos Aguilar y él nos va a dar esos truquitos, esos consejitos para que usted regrese con su ex. ¡Sople, mi querida Gaby! ¡A ver, mi deseo, a ver, espérense un ratito. Perfecto, ahí está. Para todos, para todos, muy bien. Ok, a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Sople la vela! ¡Bravo! Vamos a marcar una pausa y regresamos con mucho más. Vamos a cocinar estas de ricas brochitas afrodisíacas, no se lo pierda. Al volver aquí saboreando la mañana, ya venimos. ¡Que viva la juguera que hará! ¡Qué barbaridad lo que se escucha aquí en los cortes! ¡Qué maravilla! ¡Estamos con Gaby! Quienes más de cumpleaños y que hoy día nos acompaña a hacer esta brocheta afrodisíaca, les repito rápidamente, desmarinado. Limón. Muy bien. Naranja en zumo, ¿verdad? Hoja de albahaca. ¡Qué rico, eh! Ají picado, miel de abeja, aceite de oliva, sal, pimienta, jengibre molido, ajo al gusto. Ajo, el ajo no puede faltar. No puede faltar. Ahora sí, mi Gaby, venga, agárrenme el camarón. ¡Le agarro el camarón! Sí, con estos tríos. ¡Le voy a agarrar el camarón! ¿Cómo tiene que lo agarrar? Vamos a ir poniendo de esta manera. ¿Qué se ve, Gaby? ¿Qué le pasa? No, yo nada, yo creo que me volte. Ponemos uno. Yo creo que me volte. Ya, bueno. Camarón de chaulapán. Va uno en un sentido y el otro va en el otro. ¡Claro! ¡Ay, ay, 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 ya! Bueno, pero tiene que estar en todos los sentidos, ¿no? Sí, gale cómo va. Uno va así. ¡Ah, ya! ¿Dónde estaba poniendo así algo? No, usted le está metiendo, Gaby. Gabita, sí. Se está metiendo mal. Le estoy metiendo mal. Se está metiendo mal. La cuestión es... Saque el camarón y vuelva a meter. ¿En serio? Y si lo hago así, no sé. La verdad es que no sé cómo... ¿Cómo usted quiera? Usted debe hacer lo que quiera con el camarón. ¿Qué hago? ¿Lo meto? ¿Lo saco? ¿Qué hago? Usted puede hacer lo que quiera con el camarón. ¡Saca! ¡Saca y vete! ¡Ve! Sí, ve cómo vamos poniendo. Es así como que uno... Como que van cabeza con cola, cola con cabeza. Ay, así. Cabeza con cola, cola con cabeza. Algo así. ¡Sosenta y nueve! Dios mío, a ver, entonces está poniendo así. ¡Venga, venga, acá, venga, carlitos, déjame. Oye, pero... No, los muchachos, no. Oye, pero bebé, eso es todo. Así tiene que quedar. Unos secretitos para hacer que el pollo... Y ahora vuelve el pollo también. Yo no sé si está medio afrodisiaco este día. Póngale play. Y ahora, algunos secretos de abuela para el pollo al horno. Atención. Primero, lavar el pollo, secarlo, sazonarlo por dentro y por fuera. Agregar los ingredientes, sal, pimienta, ajo, naranjas, etc. Segundo, sí, un cítrico, naranja o limón siempre ayudan para que quede jugoso y delicioso. Marinar bien entre la piel y la carne. Después, refrigerar hasta el día siguiente. Luego, y minutos antes de comenzar, precalentar el horno. Y en una bandeja poner una cama de ruedas de papa y cebolla. El pollo se pone encima de las papas y siempre con la pechuga hacia abajo para que se dore parejito. La piel no se pegará en la bandeja de esta manera. La siguiente hora, cocinaremos el pollo con mucha paciencia. Y minutos antes de sacarlo, pechuga arriba para que se dore bien. Y ya, pollo al estilo de la abuela. Perfecto y delicioso. Oye, oye, somos súper ciembresas, pechugas arriba. Lo que dice la pechuga arriba es para que se dore bien. Ay, no. Vamos. No puedo con el calor. Prendame la boa, mi querida Cruz, porque eso está, pero que quema, que quema. Y ahora la boa. Ahora sí, gordito. Y funciones, atención. Véngase por acá, mi querido. Vaya, vaya, calitos. Pueden dejarle venir a calitos por acá. Venga, venga, calitos. Venga, venga, calitos. Venga, venga. Ponte calitos, venga. Miren, no, como les decía, es uno así y otro así, uno así y otro así. Uno así y otro así. Cola con cabeza, cabeza con cola. Y así es como vamos poniendo esto, que se prepara rápido, que se hace rico. ¿Y cómo le va a decir? Permiso, vea, esa es con yapa. ¡Oh, Dios mío! ¡Con la yapa! No me caso si me da una necesidad. Esa es con yapa, como nos gusta a nosotras. Esa es la manera. Que tenga porción extra. O sea, que sea así porción doble. Exacto, porción doble. No, miren, miren, o sea, así como que no hay problema. Lo importante es que vamos a comer el camarón. Claro, lo importante es... Muy bien. Cabeza con cola. Vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial y nosotros ya venimos con más de Saboreando. Vamos. La mañana no se mueva porque todavía... Ay, qué buena que es esta canción. Me encanta. 10 y 23 de la mañana y nosotros continuamos con más de Saboreando la Mañana. Y estamos escuchando Shakira porque vamos a hablar de Antonio de la Rúa, el ex de Shakira. ¿Usted sabe qué es lo que pasó con este muchacho argentino? Pues póngale play y mire qué es lo que está haciendo ahora de su vida. Yo te lo juro me voy a perder. Usted se preguntará, ¿qué es de la vida de Antonio de la Rúa? En el 2011, el argentino Antonio de la Rúa inició una relación con la DJ colombiana Daniela Ramos tras la ruptura con la cantante Shakira. Antonio y Daniela se conocieron a principios del 2011 en un bar bogotano donde la joven trabajaba. La pareja inició oficialmente su relación a finales del 2011 cuando el argentino quiso conocer a los padres de Daniela. El abogado y empresario vive alejado de las redes sociales, sin embargo, esporádicamente sube contenido a su perfil social de Instagram. Daniela comparte en sus redes sociales la vida que lleva junto a Antonio. En el 2013, Daniela y Antonio tuvieron su primera hija llamada Zulú. El 12 de septiembre del 2016 llegó a la familia un niño a quien llamaron Mael. La pareja junto a sus dos hijos están erradicados en Berlín, Alemania. La colombiana trabaja como DJ en el país europeo. Colombiana, como que le gustan las colombianas de Antonio de la Rúa, pero bueno, ahora sí ya está formalizó, ya tiene una familia, tiene sus dos hijos y él está bastante contento en las redes sociales. Él como que no, no es tan amante de las redes sociales, pero su novia sí. Y por eso todos sabemos qué es lo que sucede con la vida de Antonio de la Rúa gracias a las redes sociales de su novia. Ahora sí, ahora sí, mi gordito, bello, cuéntenme usted cómo está, cómo están esos camarones. Aquí, vea, aquí con la cumpleañera, con la cumpleañera en la receta afrodisiaca. ¡Qué rico! Y eso que aún ni comemos y ya el ambiente está afrodisiaco. No, mija, ¿qué le pasa aquí? Harto respeto hay aquí. Muy bien. Vamos a ir, oye, ya son las de 25, ya mismo me toca ir sacando estas brochetillas. ¡Qué rico! Como puede ver, lo que hemos ido es bañando. Oye, los míos están perfectamente bien. Sí, eso estábamos haciendo. Justamente que acá está así como sensual, así están como changaditos. Acá está así. Así, algo así. Así, ya. Algo así. Cabeza con cola, cola con cabra. Claro, así. Les repito brevemente cómo marinamos esto, mi Gaby preciosa. Atención, cómo marinamos esto. Limón, naranja, miel de abeja, albahaca, ajo, jengibre rallado, sal, pimienta, miel de abeja. Y me acordé de todo, vea. Vea. Y al final hemos ido bañando siempre. Esto es bañar, esto es adicionar. Oiga, qué rico que es oler al camarón. Yo nada de sabor. Claro que sí es una maravilla, vea. Huele delicioso este camarón. Espectacular. ¿Qué tiempo? El último es el de Bebeto, ¿no? ¿Qué tiempo? Bebeto, el tuyo es el que está poquito. Oye. Esto es poquísimo tiempo, mi Gaby. ¿Qué tiempo, más o menos? Un par de minutos por lado, máximo, máximo, una vez que tome color de camarón. Mientras tanto, y ya para montar esta receta maravillosa, porque ya estos están listos, vamos en este momento a ver los secretos. Le voy a dar unos tipsitos. De dónde, de dónde. De las 50 sombras de la cocina. Para que el arroz le quede rico. Es un arroz rico para acompañar con Menestra, vea. Oye, qué rico. ¿En serio? Ahora, algunos secretos para preparar arroz. El arroz para acompañar frijoles, esas ricas menestras, carnes, pescado, debe ser de grano largo. Y para que quede bien suelto, hay que enjuagarlo varias veces. Agregarle unas gotitas de limón antes de ponerlo a cocinar. Aunque la mayoría de las personas ponen a hacer el arroz directamente con el agua, Una de las opciones importantes es poner, hervir el agua primero y cuando rompa el hervor, añadir los granos. La sal y el chorrito de jugo de limón. Recuerden que el aceite también le da un toque especial. Y así tendrán un arroz graneado. Delicioso para su menestra. Si está en la sierra, recomiendo utilizar la olla de presión. Y ya, arroz perfecto. Ya. Damas y caballeros, hoy lo acaba de venir. A mí me encanta en olla de presión, en la sierra, porque queda lo más parecido a un arroz graneadito. Mi Gaby queda realmente espectacular. Oiga, dice que también queda el arroz súper graneadito, así cuando le ponen tenedores cruzados, ¿no? ¿Sí sabía eso? Cuando le ponen tenedor cruzado. Ah, no, no sabía eso. Claro, le ponen cruz, así como en cruz. Y el arroz le sale fantástico. A cualquier hora. El arroz le sale tipo cosa. Ah, ¿verdad? Claro. Está bien. Pero si cuenta sobras de la cocina, presento a Gaby y Gaby. Sí, claro. Y su Gaby tip. Ay, Gaby tip. A ver, ¿cuál es el tip? A ver, dígame mi tip. Sí, dígame mi tip. No puede ser, no puede ser que todo le sople a Cari, no, pues hable serio. Ah, no, es que mi tip es con los vegetales, no con el arroz. Porque obvio, soy una chica light, entonces yo como vegetales. Así que para que no se arruguen los vegetales y no nos queden, no sé, tal vez como no tan apetitosos, les damos de este tipo. A ver, veamos. ¿No te gusta que los vegetales se arruguen? Pues si no le gusta que los vegetales hervidos o al vapor se arruguen, resuélvalo de una manera muy sencilla. Rociando aceite de oliva, apenas salgan del fuego y ya se mantendrán hermosos y brillantes. ¡Qué rico que huele el jengibre! Listo mi gordito, ya están estas brochetas. Correcto, paso final, bueno, pongámosle un limón ya para que le den un toque son, para que usted lo sirva con limón. Ahí tiene él aquí, tiene su albacuela también. Miren usted, tratamos de darle una decoración media simpática. Este ya está gordísimo. Ya debe estar, pero venga, venga, venga. Vea cómo terminó este pobrecito. Es que es de bebeto, pues. Es de bebeto, pobrecito. Antes de que pruebe. Eso lo dice el gordo. Agarre su cheta, mi Gadelina, con limón. Esto sí, abundante de limón al momento de salir. Ese consejo les doy porque el gordo cocinero os doy. Eh, pu pu, muy bien. Qué rico. Gaby Cárdenas, qué bello que haya venido a pasar usted el cumpleaños con nosotros. ¡Que viva la cumpleañera! Que viva la cumpleañera a ustedes, un amor de niña. Ay, qué lindo cuando me dicen niña. Felicita, mi Gaby Bella. Gracias. Toma disfrute. Proceta, provinciacas, para usted, miren, hay plato también, casi una tomita al plato, vea, semejante esfuerzo. No, 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 no. Una toma al plato, aunque sea antes de decir, no, o sea, ponchete. Ya me voy. Claro, vea esa maravilla. Qué rico. Toda mañana. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Viva! 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 ¡Viva!